Juvenalé Siempre el Juven sabe estar, juego limpio por bandera y como aval Cuando sale el Juven Sanse a jugar, orgullosa su afición ya puede estar No se rinde nunca nunca y siempre lucha hasta el final, campeones orgullosos sin rival Juvenalé, Juvenalé, Juventud Sanse Juvenalé, Juvenalé, Juventud Sanse Es mi equipo y es mi club de juventud, es el fútbol mi deporte y mi pasión Mis amigos, compañeros, directivos y afición, cantaremos a la vez el alirón Que nos oigan el Juven Sanse desde aquí, que nos oigan los rivales desde allí Que nos oigan el Sibaco, que nos oiga la afición, que nos oiga desde el campo hasta el balón Juvenalé, Juvenalé, Juventud Sanse Juvenalé, Juvenalé, Juventud Sanse Juvenalé, Juvenalé, Juventud Sanse Juvenalé, Juvenalé, Juventud Sanse 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 Juventud Sanse